Yo quiero ver como le hace. Bueno muchachas, vamos a continuar con nuestra segunda parte acá. Vamos a ver a doña Elvia ya listo para pasar. Ya estamos preparadas. Vamos a hacer unas mojarritas rellenas ahí con un picadito bien sabroso que hemos preparado. Entonces ahorita pues ya aquí ya las tenemos sazonadas. Les echo salsa inglesa, soya, consomé, sal de ajo, ajito picado y este... ¿Qué más? Limón. O vinagre. Entonces todo eso ya ya tiene su sabor, su sal, todo eso. Entonces aquí tenemos el picadito. Lleva alcafa, orégano, chile de pimiento, cilantro, cebolla, tomate. Entonces ahorita vamos a empezar y las hacemos envueltas en papel de aluminio. Estas las rellenamos. ¿Cómo desvió la palabra correcta? ¿Es vaporizadas o vaporizadas? Vaporizadas. Vaporizadas. Aquí miren, las vamos a rellenar para que esto se cosa ahí, verdad. Las morrajas. Las morrajas. Las morrajas. O sea que todo eso picado es lo que se le echa dentro. Eso, ajá. Motorizadas, dice la Fabiola. Yo no diría así. Maneja el morro, todo eso es lo otro. Ahí, luego las envolvemos. Que lleven un poquito de jugo para que se hagan ahí sudaditas, verdad. Venimos aquí, le damos otra subeltecita. Como que fuera tamal, ¿no? Puro tamalito. Pero van a ver qué sabor. Y luego, pues, ponerle la patrilla ahí. Vamos a ir aquí, para modo de poner unas etarias ahí. Bien, pude. Se está quedando ahí sudadita, porque tienes que prender, porque. Puro medio tamal. Medio tamal. Es bonito saber cocinar. Es un arte muy, muy bonito. Como dicen las abuelitas cuando ya tengan su esposa. Ahí, sí, así es. Ya no les dan a solos frijolitos con huevo. Frijol con arroz. Las frijol de las melisas se casen, ya vas a ver. Vos también te vas a casar. Pero no ahorita. Oiga, el coyote, pues. Ese coyote. El coyote no le hace el fuego. Le vas cachando a todo lo que la ve. Sí, yo solo voy captando. Y ya para ponerlo en práctica. Ahora vieron que Cristian se ríe ahí al fondo. ¿Qué manos está? Por eso se está riendo. Me río por no llorar. Como si es. ¿Y en dónde le ha hecho contraria el pepino? Sí, ahí echa el pepino, el broco. Correcto, me salió bien. Vamos a hacerlo pero adornadito. Entonces se van a encargar de la ensalada. Para acompañar las mojarritas. Para acompañar las mojarritas. Regisama, ¿puedes empezar el cuchillo, por favor? Gracias. Vamos a encargarnos de la ensaladita, que sea un poquito rica. Un poquito, digo yo, bastante. Bastante, maldito. Un poquito, ¿no? A ver si no voy a querer, no. Un poquito me nos va a agradar. No sé lo que tenemos, una gran hambre. De veras, a mí se me olvidó que era el muerto. Oigan. Yo, si no había desayunado. Bien comí, pero no me llené. Pero ahorita se va a llenar. Las mojarras crudas se las quería comer. Uy, no. Qué pecaño. Pecaño, vamos. Pero, dame un momento pescado. Poneme la parrilla, papi. Papi. Su hijo consentido, ¿no? Sí. El mene. El único. El pepe, va a decir. Pero Cristian, ¿qué ha aprendido algo? Fíjese que Cristian ha aprendido, mire que aprendió. Yo trabajé, voluntariamente va con el centro de salud. Y entonces, como me recibí de comadrona, adiestra. Entonces, aprendí a adiestrar y todo eso. Entonces, mi hijo, como yo lo sacaba, me acompañaba donde yo iba siempre. Entonces, él se veía y me decía, yo voy a aprender. Mire que llegó al lado de que él veía a esas mujeres comadronas, embarazadas. O sea, que solo... Todo él, solo lo que le faltó, recibir un parto. Muchas gracias por gusto, don Julita. Don Julita. Don Julita. Don Julita. Y mire que hay gente que viene a inyectarse. Yo no estoy. Media vez él está, él inyecta. Sí. Porque mi mamá lo ha inyectado. ¿Verdad que sí? Sí. Y dice él... Y me dicen después, la señora va, mire, doña El, ya vine y no estaba, pero Cristian inyectó. Cristian es igual que usted, porque mire, qué mano la que se tiene para inyectar. Entonces, mi hijo casi es el que ha andado más detrás de mí en todas las cosas, actividades que yo he hecho. Más que mis hijas. Más que mis hijas. Porque las hembras, no. Ellas hasta para curar un granito o algo, ay, qué. En cambio, él no. Él para surcir una herida, pero ya la cose. Poner puntos. Todos, como todo eso, lo aprendió, va. Qué buena fama, ¿verdad, boicita? Ah, no, Cristian, mire, él es mil oficios, igual que yo. Porque yo le digo que soy coma, de dónde soy esto. Ahí vienen, que mire, que yo quería que me hiciera tal... vaya. Que mire que... O sea, que para las admiradoras de Cristian Mapuche, miran algo y por buen camino. Que ahí llevan... ahí llevan a un gran hombre. Que sabe un montón. Ya la entregó, doña Eri. Ya, ya tiene dueña. Pero Cristian dice, yo no tengo dueña. Ponle la patrilla, pa. Cállese, Cristian. Bueno, pero creo que me quiera la señora. Me voy a acusar, va a ver. Creo que si la dueña es enojada, o sea. Imagínese, será que es enojada. Un poquito. No, hombre. No, no creo. Ajá. Un poquito, no mucho. Pero si doña Elvia se la cree. Si doña Elvia se la cree. Ah, no, y uno de mujer para cuidar su terreno, así tiene que ser. Ya van a ver cuando ustedes se casen. Hagan a ponerse los moños bien puestos. Será que... Sí. Ahorita, ¿por qué? Nunca dices, ¿no? Ajá. No, hombre, tal vez, tal vez Maurita va a pegar. Tal vez, la tortilla. Pues, ay, espérate, nos vas a traer otros seis que sales más. Pero, tal vez más después, va. Yo siempre busco la rumina. Bueno. Va, poneme la parrilla, porque vamos a empezar ya. Pues nos alegra escuchar eso de Cristian. Sí, son cosas buenas, ¿verdad? Y dice que hay mamás únicamente solo para quejarse, que mi hija... No, yo no, yo estoy enferma y le digo, ay, mi hijo estoy mal. Yo voy a ir a traer una inyección más tarde. Y la hija que ya me la está poniendo esto, el otro, y así. Y así es con toda la gente. A veces viene una persona y dice, mira, que tengo tal cosa. Ah, mire que esto y esto es bueno. Eso da más. Cristian, es mil amores, mil oficios, mil oficios, no, que sí, yo lo he visto cocinar también, y cocina bien. Ay, cocina. No, pero eso de mil amores, ¿cómo que no mucho? No mucho, no, no es bueno. Mil oficios. Mil oficios, sí. Ay, vas a quemar a Pablo. Mil oficios. De plano, como lo estamos poniendo en alto, vas a estar enojado. Sí, sí, hasta quemado. No, lo que estoy asustado de ti. Ahí está la penaza. Te vas a quemar el zapato. No, Cristian, ¿qué es mentira? Ahorita las vamos a poner aquí a la parrilla. ¿Y no se quema el papel aluminio? No, fíjese que no. Mire que es cosa buena, ¿verdad? Y rara, porque hay personas que no saben ya esto, ¿verdad? Pero mire, el papel aluminio sirve para un montón, que usted puede asar papas y así pues. Doña Elvia, ¿y usted puede así hacer papitas así rellenadas con algo? Sí, las relleno a veces con crema y queso otra. Y las hago así, asá, con papel aluminio. Yo una vez quise intentar hacer, pero no sabía con qué rellenar. Ah, los que son ricos son los bucojitos. Los bucojitos, ah. No, Cristian, ¿qué es esto al respecto de lo que dice Fabio? Mala fama me estaba dando, me estaba dando amores. No, 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 Cristian. Yo sé que usted hace de todo. ¿Yo por qué lo he visto? ¿Hace de todo? Pues sí, cuando hace, cuando inyecta, cura animales también. Ah, este es otro. Ah, eso me gusta. Casi veterinario, entonces. Lo único es que no pude estudiar eso. Si no, no estuviera aquí, o sea, Cristian. También cocina camarones bien calidad, porque aquí a veces lo vieron cocinando ustedes también. Sabe inyectar animales y personas. Animales y personas. Y... Con toda esa fama que le están dando, va a ir muy lejos, Cris. Todo de regalo. Porque todo el día de la juega ya no me dejan salir aquí. ¿Por qué? No, hombre. Lo bueno que tiene una esposa que no es nada celosa ni nada de eso. Solo miren qué estoy haciendo. Quíteselo, sí, qué. Ahí va a romper el papel y no. Ya lucha. O sea que aparte de mojarnos también. Vamos a hacer pollito, porque a Fabi dice que no mucho le gusta y yo como soy su segunda mamá, me gusta con placer. Yo le digo, Fabi traje pollito para que coma pollito. Y lo vamos a hacer así. Y lo que pasa es que sí me gustaba el pescado, pero una vez me empachó. Y le empachó. Y entonces cuando uno se empacha de alguna comida o algo así, siempre queda como indiceo, todo algo así. No, pero ahorita ya escuchaste que Cristian le hace a todo, ¿verdad? Aquí sí se empachan o todo. Que te quitan los empachados. No, hay algo bueno mamá, que la espina, como se llama, y como aliala y ese polvito y todo, y dárselo de toma, ya no te enfada la comida. No, ya no te enfadó el pescado. ¿No sabía yo? Ya viste, no te enfadó. Ya vieron. Ya les digo que es curandero, güey. De buenos secretos. Mira, o sea que todo aquello, aquel chapulín que hizo, yo pensé que de dónde se lo jaló y qué si no. No, pasó dormido todas las tardes el niño, güey. Llorando. Miren, el ensalado, doña Elvia no lo va a echar así. ¿Cómo qué? No, pero ahí tendríamos que haber revuelto el rabanito. Sí, solo para que miren cómo hago. Ah, lo puedo presidir. No aprendiste, saben que hacía la ensalada. Ay, no. Ya, ya. Ya después solo se revuelve, solo para que se mire. Oye, Elvia, y para saber que esto ya dio punto como ahí, no sé. Fíjese que el papel, digamos aquí al darle vuelta, el papel va a dorar. Va dorando, va dorando, entonces ahí vamos dándole vuelta. Ya donde uno ve que el papel ya se asó bien, se doró. Entonces, o se ahumó algo así. Entonces ya ahí es porque ya está bien cocido. Ah, bueno. Ajá. Mira, trae la cenaza. Aquí ya tenemos los platos para aquí. Estamos llegando a la terminación de nuestra cocinada. Ahí sí está ya poquito falta. Este es lo último. Ya es lo último. Allá tienen los demás. Es lo último de fresa. Es buenísimo. Vamos a enfocar acá, cómo es que está quedando este delicioso almuerzo. Es un almuerzo, pero bien rico. Ya lo vamos a probar y vamos a ver lo cierto. Así sí. Ahorita no me diga. Ya no sé. Vamos a ver a qué Cristian va a destapar ahí. Cristian ese, porque él sí puede. Aguántalo caliente. Es una tilacia tipo tamal. Ajá, mire. De veras que es tipo tamal. Sí, porque... Pero es bien rica. Porque no lleva nada de lo que es graja. Verdad. Vamos a comer bien saludable, ¿no? Así es. Esto es recomendable para todos los que van a ver este video, ¿verdad? Gracias. No hay necesidad de usar aceite necesariamente, ¿verdad? Exactamente. Es la misma grasa del pescado. Es la misma grasa del pescado que nos sirve, ¿verdad? Para darle el saborcito, ¿verdad? Y aparte es todo lo que lleva por dentro, ¿verdad? Sí. Es bien rico y eso es lo que le da más sabor. Y nos va a llegar a tiempo porque es casi la hora. La hora del almuerzo. Ahí tenemos a Cristian recándole. Las mojarras del papel. Lo que tiene que estar caliente. Está caliente, sí. Pero a Cristian no le tiene miedo al fuego. No le tiene miedo al fuego. No le tiene miedo al fuego. Bueno, ahí va. Para que miren. Y les dé ganas. Al ver este platillo me imagino que cualquier persona le dijeron, Elvio, miren, yo quiero mi plato de tilapia. Sí. ¿Cómo le llaman tilapia rellena? Ajá. ¿Al horno? No. A vapor. Con brasa. La hicimos asada así con juego, lento. Y lo que le ayuda pues es esto. El papel aluminio. Miren. No permite nada. Son bien cocidas. Y ahí nada de que están crudas. O como dijo aquella. Quemadas. Quemadas. Porque miren. Y su colorcito lo tiene. Sí. Y lo que no falta que es el fresco. El fresquito. Y llega Fabiola con el fresco de carambola. Y ahorita vamos a las tortillas. Ahí están hija. Aquí hay uno de pollo. Ah. Tenemos aquí también el pollo. Como Fabiola no come. No le gusta el pescado. Será que no le gusta? No creo. Fíjese. Entonces. O sea que a ella le hizo aparte un platillo de pollo. Así es. Ah, pero todo va junto. Nos vamos a sentar para comer. Vengan siempre. Aquí son las tortillas. Ha llegado la hora del almuerzo. Queremos decirle a todos los que van a ver este video. Que. Les van a dar unas ganas. Que puedan ponerlo en práctica en su casa. Verdad? Sí. Tenedores. No es nada complicado para las señoras que quieran prepararlo en casa. Ya doña Elvia que ha dado la explicación como poderlo preparar. Así es. Y no es nada. Nada complicado. Y lo bonito que. Y sabroso. Que aparte de eso. Al arroz. Le echó chipilín. Le echó chipilín. Ajá. Sin lugar a dudas. Un almuerzo de lo mejor. Ahí dejamos el día de hoy. Todo salió. Que todo salió muy delicioso. Porque doña Elvia lo hizo, verdad? Y. Las asistentes. Las asistentes. Nosotras ayudamos, verdad? Pero yo creo que la que dio el toque fue ella también, verdad? Porque nos ayudó bastante. Si no hubiera sido por ella. No hubiéramos sabido cómo se prepararía eso, verdad? Yo creo que también ustedes aprendieron bastante. Y pues espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda comuníquense con Cristian. O ya sea conmigo para yo preguntarle a Cristian. O a algo. La receta. O a mí. Porque a mí se me quedó también algo de lo que vimos hoy, verdad? Entonces espero les haya gustado esta preparación de la comida, verdad? Que tal si te sentas y empezas a saborearla ahí para que digas? Nos vamos a asistar. Solo que ella es del pollito. El pollito. El pollito. El del pollito. Bueno, pues. Se llevó la hora del almuerzo, verdad? Ya todo está ordenado. Preparado. Preparado y todo. Pues gracias a Dios, verdad? Por darnos este alimento y estos peces. Que trae a la mesa, verdad? Y todo. Y está muy sabroso porque. Ya incluso el arroz salió con chiquilín. Zanahoria. Y gran ensalada y todo. Pues. Gracias Señor por darnos este día más. Y darnos la. De saborear estos alimentos. De darnos estos sagrados alimentos, verdad? Se te agradece. Y gracias a todas las personas que nos ven. Y espero que les guste. Y que sigan viendo nuestros videos, verdad? Gracias siempre. Bendiciones a todos. Y esperemos les guste. Esperamos, verdad? Que les guste. Este es otro platillo de doña Elvia. Para que me tengan ahí en su mente y en su corazón. Y el sabor de boca. Hasta luego. Adiós. Adiós. Peace. Adiós. Adiós.